Bueno, en principio se comenzó a trabajar esta mañana a partir de las 9 cuando se supo que las personas que se estaban manifestando de hace unos días denominados empleados de la minera que estaban justamente reclamando por cuestiones laborales se sabía que se iban a desplazar hasta la Catedral Basílica donde posiblemente iban a ser atendidos o recibidos por Monseñor Carnielo Esto ocurrió así, a las 9 y media se registró la llegada de 4 personas manifestaban ser empleados mineros que habían sido dejados de su fuente laboral y al momento de llegar hasta la Catedral fueron atendidos por Monseñor que los sintó a que la manifestación que iban a llevar adelante sea en forma pacífica y lo hagan en forma normal Esto fue así, ocurrió así hasta que en su momento comenzaron a intentar encadenarse a las rejas de la Catedral En ese momento se les advirtió que no podían hacer eso se dio intervención a la Fiscalía Penal Nº 2 que corresponde a esta jurisdicción se llegó al acuerdo de que no se iba a realizar ningún tipo de procedimiento en tanto la conducta de ellos no sea de encadenarse cuando intentaron hacerlo el personal policial intervino se originó un procedimiento se secuestraron las cadenas y los candados con los que pretendían encadenarse y en ese momento se registró también la lesión de dos efectivos de la policía que están siendo asistidos en este momento y la demora de dos de los manifestantes que fueron puestos inmediatamente a disposición de la Fiscalía Penal Nº 2 Lo cierto es que como resultado final dos personas demoradas, mayor de edad, masculinos y dos efectivos de la policía lesionados ¿Se han trasladado ahora al hospital o se han tenido? Sí, las personas que han sido demoradas uno de ellos está descompensado también posiblemente producto de la manifestación que lleva durante varios días pero inmediatamente se procuró la asistencia para ellos también antes de la asistencia del personal policial ¿Quiénes pudieron llegar a decirlo el personal de salud en cuanto a los golpes que recibió el efectivo en el forcejeo? Bueno, en este momento están siendo asistidos tienen lesiones visibles producto de las agresiones que han recibido y también remarcar que muchos de los medios que estuvieron presentes en ese momento pudieron captar el momento de que las personas cuando inició el procedimiento se autolesionaron manifestaban que iban a incriminar al personal policial y es bueno que esto se sepa ya que el procedimiento se hizo todo el tiempo acompañado y tratando de mediar con ellos para no llegar a una situación más violenta lo que no resultó ya que estas personas agredieron al personal policial